Consigue tus Lipi Bolsas siguiendo estos simples pasos y disfruta de la buena energía de LipiGas. Para comprar tu Lipi Bolsa, debes ingresar a www.lipigas.cl y hacer clic en Sucursal Virtual. Para ingresar a la sucursal virtual, debes digitar tu root y clave. Luego, hacer clic en Ingresar. Una vez al interior de la sucursal virtual, deberás hacer clic en el menú de la izquierda donde dice Lipi Bolsas. Aquí encontrarás 10 opciones de Lipi Bolsas con el detalle de tu ahorro por cada una de ellas. Y además encontrarás, como referencia, tu consumo en el invierno y el consumo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. Al revisar las 10 opciones de Lipi Bolsas, encontrarás 3 Lipi Bolsas destacadas, que corresponden a las Lipi Bolsas recomendadas según tu consumo del año anterior. También podrás encontrar información sobre las Lipi Bolsas antes de realizar la compra. Una vez revisadas las 10 Lipi Bolsas, debes seleccionar la Lipi Bolsa que deseas comprar. Debes verificar la dirección a la cual estás comprando tu Lipi Bolsa y el mail al que será enviado el comprobante de compra. A continuación, encontrarás los términos y condiciones comerciales que debes leer y aceptar. Una vez que leas las condiciones comerciales, deberás aceptar para poder continuar. Una vez aceptadas las condiciones comerciales, deberás hacer clic en Pagar. A continuación, debes revisar el resumen de tu compra. Ahora serás direccionado a la página de WebPay, donde deberás seleccionar el tipo de pago y elegir entre los diferentes tipos de pago. Al seleccionar el medio de pago, se desplegarán los datos que debes ingresar según el medio de pago. Si el medio de pago seleccionado es tarjeta de crédito, debes seleccionar la cantidad de cuotas. Recuerda que puedes pagar hasta en 12 cuotas sin interés. Y finalmente, debes hacer clic en Pagar, donde serás direccionado a la confirmación de compra según el cómo funciona normalmente tu banco. Una vez aceptada la compra, ¡felicitaciones! Y recuerda, si te queda saldo, podrás usarlo para el próximo año. Así es, la buena energía de LipiGas.